Gordo ¿Se escucha? Hola Se escucha muy mal, ¿no? Hola ¿Qué querés decir, Gordo? Hola, Gordita No, chau Ahí la asignación que estás dando De la solución que tomó Canvisión Sí Hablá Hablá A ver, Juan Bien No A ver, Juan, a ver Hablame Bien, te escucho muy bajo, es lo único Pero contame, dale No, ahí te estaba Estaba escuchando lo que estaba comentando Mónica ahí de la novedad A ver, ahí Dale Ahí te escuchamos, Juan Realmente es patético lo que están haciendo Porque es totalmente anticonstitucional lo que están haciendo Y bueno Me quedan a jugar dos por el mismo juicio O sea, dos veces por la misma causa Y aparte No existen las pruebas No hay nada O sea Me queda más que claro que es toda una No sé, una movida política que están haciendo No entiendo realmente por dónde viene Realmente me da mucho que pensar Porque A ver, Juan ¿Vos pensás que es por las dudas Por todo este movimiento que hay en este momento? No, me quieren vincular De repente es mejor que no te escuché, por favor No decía que tal vez Si sentís que esto Que acaba de suceder Sea un por las dudas Por todo el caso De lavado de dinero Y todo lo que está apareciendo Acá hay con más fuerza ¿No? Claro, lo que pasa es que a mí no me vinculan Yo no tengo nada que ver ni con Lázaro Báez Ni con Julio De Vido Ni con Chigaray Ni con Nadie Ni con Farinha Me vinculan Por las escuchas Que me van a llamar De vuelta O sea, ¿cómo me voy a jugar dos veces? Juan, lo último ¿Te esperabas esto que sucedió hoy? Me espero cualquier cosa Porque realmente Tuvo una posición totalmente arbitraria En la sala de nueva acreditación Totalmente arbitraria Me negaron todo Y sin Queda totalmente a la vista Que no vieron el video Porque aparte de esta nulidad Presentamos 23 nulidades más Lo cual nunca ni siquiera la miraron Y nunca ni siquiera la resolvieron Me hacían Un montón de arbitrariedades Tomaron con Nadie a Corpo Que negaron directamente Escarcelaciones mías O sea, seis Escarcelaciones negadas Sin fundamentos Juan, me quedo sin tiempo Pero fue bueno escuchar Porque además fresquito acaba de suceder Esto a las diez y pico de la mañana El tema de la revocación Del sobreseguimiento Por el tema de narcotráfico Juan, te mando un abrazo grande Mónica, acá está feliz De que hayas reconocido La valentía de ella Bancándote acá afuera Te mando un abrazo grande Te mando un beso grande De corte y bueno Un beso grande Y después de ya Dale, ahí está Beso Chao Juan Te mando un abrazo grande